Hola, ¿qué tal? Aquí Pablo Zamit. En este vídeo voy a hacer un repaso de todos los posibles beneficios que puedes tener si practicas nofap o la retención seminal. Y hay muchos vídeos de este tipo haciendo listas muy largas de beneficios, que algunos piensan que son placebo, que algunos piensan que van a conseguir sí o sí, ninguna de las dos cosas son correctas. Para darle un poco de diferenciación a este vídeo, lo que he querido hacer es no solo una lista de beneficios, sino que te quiero dar más o menos la probabilidad que tienes de conseguirlos basado en mi experiencia. Llevo mínimo cuatro años analizando casos, varios casos al día, a veces docenas, y en total he acumulado una experiencia de miles y miles de personas a las que he podido ayudar directamente. Por lo tanto, tengo muchas referencias de muchas historias y testimonios, y más o menos puedo hacer un cálculo aproximado de las probabilidades de que tú tengas alguno de los efectos positivos por practicar nofap o retención seminal. Así que el vídeo va a estar dividido básicamente en tres grupos de beneficios. Un grupo de beneficios que es muy, muy, muy probable que tengas, es los beneficios más extendidos, los beneficios que la mayoría de la persona tiene. Luego habrá un segundo grupo donde es bastante probable que lo tengas, pero también es bastante probable que no lo tengas. Y luego hay una serie de beneficios que menos de un tercio de las personas obtienen, que son un poco más raros, pero que seguramente puedas experimentar si particularmente a ti te afecta de esa manera. Entonces, antes de repasar esos tres grupos, aclarar que esto es una cuestión altamente personal, que no solo depende de tu genética, de tu constitución, de tu fisiología, sino de todo tu estilo de vida. Esto no es algo aislado. Cuenta mucho lo que hagas con tu dieta, con tu estilo de vida, y en definitiva no se puede decir que uno tenga 100% de probabilidades de alcanzar determinado beneficio, ni que sea imposible. A lo mejor para ti particularmente que estás escuchando, pues jamás vayas a tener X beneficio, y también cabe la posibilidad de que tengas absolutamente todos. Bien, quiero aclarar que estos beneficios se suelen conseguir basándonos en la medida estándar de los 90 días. Muchos de ellos, realmente la mayoría, ya pueden comenzar a manifestarse a los 21 días, por eso nosotros tenemos un curso gratuito de 21 días al que te invito a participar. Todos los meses, desde el 1 de cada mes, hacemos una serie de 21 vídeos con 21 dinámicas que hacemos en un grupo. Si te quieres apuntar, te dejo por aquí encima la pestaña, es totalmente gratuito. Y nuestra experiencia es que la mayoría de los beneficios ya se empiezan a notar a los 21 días. Lo que pasa después de los 21 días hasta los 90 es que el espectro de beneficios amplía, y también la intensidad con que sientas esos beneficios se va a ampliar también. Así que empezamos con el primer grupo de beneficios. Dentro de estos beneficios que dos tercios de las personas como mínimo van a obtener, estaría el aumento de energía. Esto obviamente es un concepto demasiado amplio. Se puede manifestar de muchas maneras. Para muchas personas se manifiesta en la energía física. Son capaces de rendir físicamente mejor. También muchas de las personas que empiezan en el reto tienen una batería muy limitada. Eso quiere decir que conforme hacen sus actividades diarias, su energía va disminuyendo. Y cuando llegan, por ejemplo, a primera hora de la tarde ya no tienen energía para más. Y básicamente se dejan afastrar por el resto del día. Cuando empiezan a practicar nofap, lo que ocurre es que esa batería empieza a ser más grande, tiene más almacenamiento y por lo tanto llegan al final del día con más energía. También puede ser que en su entrenamiento físico rindan mejor, que puedan entrenar durante más tiempo, con más fuerza, más repeticiones. Esto es muy común para los que van al gimnasio. Y también hay casos donde directamente son requeridas menos horas de sueño. Esto básicamente ocurre en menos casos, pero sería una de las manifestaciones de este aumento de la energía. El segundo síntoma que muy probablemente tenga sería la mejora en el autocontrol. Y aquí quiero incluir también la mejora en la motivación porque básicamente son lo mismo. No he querido repetir síntomas para hacerte creer que hay muchos más beneficios de los que hay y hacerte una lista de 50 beneficios cuando en realidad son repeticiones o alteraciones del mismo concepto. Aquí básicamente en autocontrol y motivación estaría la capacidad de resistir los tropiezos. Básicamente la motivación te dice cuántas veces eres capaz de resistir cuando tienes un fallo. Si tú eres capaz de insistir en una tarea muchas veces, pues eres una persona más motivada. Y esto está muy relacionado con el autocontrol y de hecho hice un vídeo sobre esto y de cómo a nivel psicológico son energías que son equiparables. Ese autocontrol se consigue porque básicamente cuando tú trabajas en tu autocontrol en una zona específica, como es evitar el porno y la masturbación, ese autocontrol se va a transferir a todas las otras formas de control sobre tus impulsos que experimentas en tu día a día, que puede ser relacionada con la dieta, puede ser relacionada con determinadas personas, las drogas, cualquier tipo de cosa donde requieras autocontrol vas a mejorar. De la misma manera que si tú incurres en el consumo de pornografía y en la masturbación, constantemente vas a tener menos autocontrol en el resto de zonas. Básicamente la zona del cerebro que regula el autocontrol que tenemos es la misma para todas las actividades. El tercer beneficio sería el enfoque. El opuesto al enfoque sería la niebla mental, que es un síntoma que muchas personas, sobre todo jóvenes, tienen hoy en día, que es básicamente la dificultad para concentrarse y para mantener la concentración en una determinada tarea durante mucho tiempo. Incluso la dificultad para pensar y asimilar conceptos de una mínima dificultad. Esto, niebla mental, es una palabra que refleja muy bien lo que se siente porque es como si estuvieses con la mente embozada y no vieses las cosas con claridad. Esto más o menos a partir de la segunda semana suele mejorar bastante y tu capacidad para realizar tareas y enfocarte en un solo punto mejora mucho. Y el cuarto beneficio que dos tercios o más de las personas que practican OFAP tienen es la mejora en el estado de ánimo. Esto lo podríamos llamar felicidad, pero me parece un concepto demasiado ambicioso y confuso, así que lo voy a llamar estado de ánimo. Eso quiere decir que la media de las emociones que tienes durante el día es superior, es más cercana a la alegría que a la depresión o la tristeza. Al final, muchas de las personas que llegan a NOFAP buscando soluciones a algo suelen ser soluciones a una ligera depresión o falta de motivación, neurastenia, lo que sea. En realidad es un estado de ánimo generalmente bajo y este estado de ánimo va mejorando por latinamente. Y este es uno de los campos, uno de los puntos en los que conforme pasan los días vas a mejorar todavía más. Otra cosa que suele mejorar en al menos dos tercios de los casos es la calidad de las elecciones. Empezando por las personas que tienen disfunción eréctil producida por la pornografía, que se suelen recuperar durante el reto de 90 días. Es por eso que es una medida estándar bastante fiable para este problema. Pero también para personas que sí que pueden conseguir erecciones, lo que va a ocurrir es que esas erecciones van a mejorar. Esto, como digo, es muy 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 común. Más de dos tercios de los casos lo reportan así. Y normalmente es más frecuente para quienes lo hacen en modo difícil, es decir, que tampoco tienen relaciones sexuales. Es una especie de descanso y de reinicio completo que mejora las erecciones. Esto se empieza a manifestar con erecciones matutinas, que hay muchas personas que no las tienen, pues las empiezan a tener. Y luego, si esporádicamente tienen relaciones sexuales, pues también se dan cuenta de que esas erecciones son más potentes. Y el último de los beneficios que dos tercios o más de las personas tienen sería el de la seguridad o la confianza. El opuesto de esto sería la ansiedad. Básicamente esto tiene que ver con la regularización de los niveles de testosterona. La testosterona es básicamente un bloqueador de la ansiedad. Conforme pasan los días y tus hormonas se regulan, los niveles generales de ansiedad van a disminuir y eso se va a manifestar tanto en tu sensación de seguridad como en tu capacidad para interactuar con grandes grupos o delante de desconocidos, que es básicamente lo que se conoce como ansiedad social. Es decir, la ansiedad social y la ansiedad en general va a disminuir. Bien, vamos ahora con ese grupo de síntomas que entre el 33 y el 66% de las personas que prueben NOFAP o la retención seminal van a experimentar. El primero es la atracción femenina. Esto es algo difícil de creer para los que están fuera del movimiento. Es algo que hemos escuchado mil veces los que estamos dentro y es mucho más común de lo que pensamos. Es cierto que parte de estos casos pueden deberse a una mala interpretación. Es también cierto que esto no significa que nadie se te vaya a tirar encima, pero sí que vas a captar muchos más indicadores. Puede deberse a que estés más abierto a verlos y por lo tanto tengas una visión de túnel. No está descartado todavía que puede deberse a una cuestión de cero monas. Yo pensaba que esto era imposible, pero al parecer hay investigadores que todavía creen que esto pueda funcionar así. Puede ser que ese estado de ánimo mejorado se manifieste en tu lenguaje no verbal y eso te vuelva más atractivo, pero en cualquier caso estadísticamente ocurre y por eso tengo que reportarlo. Es algo relativamente común. Otro síntoma muy beneficioso pero que no he puesto en el primer grupo porque básicamente hay pocas personas que se dedican a ello es el aumento de creatividad. Esto básicamente tiene que ver con una mejora en el sistema de dopamina, que es uno de los neurotransmisores cuyo funcionamiento mejora cuando haces una FAP o retención seminal. Básicamente tienes mejores ideas y seguramente esto sea un efecto secundario de tu mejora en el enfoque. Pero en general yo creo que la creatividad como habilidad particular mejora durante el reto de la FAP. Otro de los beneficios de este segundo grupo es lo que yo llamaría presencia. Y hablo de presencia como la facultad de estar en el presente. Muchas de las personas, sobre todo a partir de la mitad del reto del día 45, reportan que están menos tiempo obsesionados o pensando en eventos del pasado y entregados a sentimientos como el arrepentimiento o la culpabilidad. Es como una... De algún modo los lazos con las cosas traumáticas del pasado se van cortando. También puede ser que sea un efecto secundario de la mejora en el estado de ánimo, pero en cualquier caso me parece lo suficientemente relevante como para mencionarlo como un efecto particular. Lo podríamos llamar romper con el pasado o simplemente estar más presente. Otro beneficio muy común sería la mejora en la calidad de sueño. Hay casos de insomnio, de personas que se pueden considerar insomnes, que directamente pasan a dormir de manera normal y personas que dormían de manera normal, pues pasan a dormir muy bien. Esto, como digo, se da entre un 33 y un 66% de casos. No es uno de los efectos más comunes, pero dentro de lo que es la estadística es bastante común y seguramente si tienes problemas de sueño, muy probable es que mejoren. Obviamente también existe la posibilidad de que temporalmente empeoren porque estamos poniendo a nuestro cuerpo en una situación de estrés o tensión porque le estamos negando algo a lo que está habituado. Muchas personas tienen el efecto contrario. Están acumulando ansiedad durante el día por no poder evadirse de esa manera y cuando llegan la noche no pueden dormir. Y el último beneficio de este segundo grupo es una mejora en la frecuencia de micción. Muchas personas se dan cuenta de que miccionan con menos regularidad y que cuando van, pues tienen que hacer menos esfuerzo para evacuar completamente. Esto no tengo idea si se puede ver algún tipo de prostatitis no bacteriana que se alivia cuando dejas de eyacular. No lo tengo muy claro, pero sí que sé que es muy común. Bien, y ahora por último vamos con ese grupo de beneficios que no es muy probable que tengas, que solo un tercio o menos de las personas experimentan, pero esto también puede ser porque sencillamente no todo el mundo está en las mismas condiciones cuando empieza y ahora vais a entender de qué hablo. El primero de estos beneficios es muy famoso, que son las mejoras en el cabello o en el vello facial. Personas que estaban perdiendo mucho pelo dejan de perderlo, recuperan algunos centímetros de la línea de cabello, incluso tienen un vello facial más tupido o les crece cabello en otras partes del cuerpo. Esto no es muy común, entonces si estás buscando este beneficio, no te recomiendo que empieces a hacer eso buscando esos beneficios porque no son comunes, pero le ha pasado a un número suficiente de personas como para que haya que nombrarlo y hay muchísimos testimonios que hasta vosotros podréis encontrar. Yo personalmente conozco a cientos seguramente. Otro beneficio serían mejoras en el oído, la visión o el dolor de cabeza. Y este es uno de los ejemplos de un beneficio que, si bien es verdad que tiene una incidencia relativamente baja, es porque no muchas personas llegan a intentar NOFAP partiendo de una base donde su visión, su oído o sus jaquecas sean lo suficientemente graves. Con lo cual, pues, no muchas personas sienten que sea digno de reportar esto porque no notan la diferencia. Quizás sería más común de lo que pensamos, pero en cualquier caso es un beneficio que yo fue de los últimos que descubrí, no por mi testimonio personal, sino por, bueno, muchas personas que han trabajado conmigo y que así me lo han reportado y luego lo estudié y me di cuenta de que tenía mucho sentido. Luego hay otro beneficio que podría estar relacionado con el crecimiento del cabello, del vello facial, que son cambios en la voz. Hay muchas personas que hablan de que su voz se encuentra más gruesa y, de hecho, en la esfera anglosajona es muy común que en los testimonios se envíen documentos de audio donde se compara la voz antes y después del reto. En la esfera hispana es menos común oír hablar de esto, pero sí que existe. En cualquier caso, este beneficio puede ser que fuese un efecto secundario de la disminución de la ansiedad o puede ser que no, que hubiese un cambio hormonal lo suficientemente agudo como para que la voz de la persona cambiase. Un fenómeno también minoritario pero digno de mención es una mayor conexión espiritual. Esto no es extraño teniendo en cuenta que la mayoría de las tradiciones han recomendado de una forma u otra la retención seminal y yo tengo mi propia teoría acerca de esto, creo que una mejora en el funcionamiento del sistema de dopamina te puede hacer más propenso a ver conexiones que estén más allá de lo terrenal y, por lo tanto, mejorar tu conexión espiritual, especialmente si ya crees en algo o si tienes algún mínimo de intuición en este sentido. Obviamente, si eres un ateo recalcitrante, es muy raro que después de los 90 días tengas este síntoma. El penúltimo beneficio, que es relativamente común, pero como digo, como no hay muchas personas que partan con esta condición, pues no hay muchas personas que reporten los beneficios, es una mejora en la salud de la piel. Esto suele ser, pues por ejemplo, personas como yo que tenemos dermatitis de algún tipo. El NOFAP, o la retención seminal, nos mejora muchísimo el estado medio de nuestra piel. Hay personas que reportan tener la piel más clara y, en general, menos grasa y más luminosa. Y el último beneficio, que es un beneficio muy raro que he visto pocas veces, pero como es lo suficientemente común, yo diría que a lo mejor 5% o menos de personas lo experimentan, es un aumento en el tamaño del miembro. Realmente no tengo mucha idea de por qué podría pasar así, de si las personas que ven esto se engañan, si sencillamente se trata de una mejora de la calidad de las erecciones, que se confunde con un aumento del tamaño, pero en cualquier caso tendría que comentarlo y, como siempre, pedirte que no hagas esto buscando aumentar el tamaño del miembro, porque es totalmente absurdo y te vas a perder lo realmente bonito de este camino, que son beneficios como mejora en el autocontrol, niveles generales de energía y de felicidad y, sobre todo, el proceso por el que tú pasas, porque esto se transfiere a todas las áreas de tu vida. Si quieres aprender lo básico sobre este tema y quieres estar 21 días sin pornografía ni masturbación, tenemos un curso gratuito donde hay 21 lecciones en vídeo, 21 ejercicios y vas a hacer todo este proceso con una comunidad de hombres que tiene el mismo objetivo que tú. Es una experiencia muy, muy especial. Te invito a apuntarte, es totalmente gratuito. Tienes aquí la pestaña, en cualquier caso, pablozami.com barra 21, te llevará a la inscripción. Espero que te haya servido el vídeo y que lo compartas con algún incrédulo para ver si se atreve a hacer este reto de 21 días. Un saludo.